de los espectáculos en esta mañana de martes, gracias por estar con nosotros. Llegamos con harta información de lo que sucede en el mundo de la farándula y arrancamos con cosas locales. El día de ayer tomimos visita internacional, señores, nos vestimos, nos vestimos, no, nos vestimos del ojo justamente con la presencia de estas chicas que estamos viendo en pantalla, Momolan, una agrupación originaria de Corea, quienes llegaron ayer por primera vez a la Sultana del Norte, a México, ya habían venido en el pasado dos mil diecinueve, ya habían dado algunas presentaciones, pero ayer, pues, hicieron esta parada aquí en la Sultana del Norte. Tuvieron un encuentro con los medios de comunicación, con quienes platicamos, bueno, platicamos con ellas más bien de algunos temas, en específico, por ejemplo, de este nuevo sencillo que han lanzado con Nati y Natasha, sencillo que pues definitivamente les dio todavía un poco más de auge en Latinoamérica, y bueno, pues ellas estuvieron compartiendo que la pasaron muy bien, que fue un gozo trabajar justamente con la cantante a quien recién conocieron, tuvieron la oportunidad de grabar justamente, pues, este tema musical con ella. Ahí las estamos viendo un poquito tímidas, ¿eh? La verdad, las chicas de Mómulo, muy diferente a lo que vemos a través de sus videos musicales, pero eso sí, muy, muy amenas a la hora de platicar, solamente dos de ellas hablan inglés, que eran las que, pues, traducían, ahora sí, que al coreano, a sus demás compañeras. Tienen muchos planes, les gustaría en algún momento hacer gira por nuestro país, hasta este momento, como le mencionó, solamente la Ciudad de México las ha visto sobre un escenario, esperan que pronto, pues, también puedan traer su música aquí a la Sultana del Norte, que por cierto, ayer estábamos en el hotel aquí en la zona de San Pedro, donde fue esa conferencia de prensa, llegaron, yo creo que unos 20, 25 fanáticos a las afueras, oiga, se sabían la coreografía, los fanáticos, no, si donde quiera, está fuerte lo que es el K-pop, la música coreana, y bueno, pues, la muestra fue de estas chicas que vinieron, agradecieron el cariño de los mexicanos, y bueno, pues, dicen, ya saben, como muchos extranjeros que aman la comida mexicana, cuando vinieron a nuestro país, dicen que se quedaron enamoradas de los tacos y de las quesadillas, sí, con queso, exactamente, bueno, pues, ahí están justamente estas chicas de Momoland, quienes ayer estuvieron así, presentándose, pues, ante los medios de comunicación, aquí en la ciudad de Monterrey. Vamos a cambiar de información, el día de ayer, mucho amor, mucho apapacho, y mucho mensaje, pues, sí, justamente, de los enamorados en el día de San Valentín, el 14 de febrero, donde los famosos no perdieron la oportunidad, como era de esperarse, para mostrarse el amor a través de las redes sociales, hartos famosos estuvieron utilizando las plataformas digitales para compartir imágenes, mensajes, fotografías con sus seres queridos, veíamos al potrío con Carla Laviaga, ahí estábamos viendo a Diego Boneta, también ahí está Shakira, por supuesto, con su Gerard Piqué, quienes estuvieron compartiendo esa fotografía, Sebastián Rulli, también con Angelique Boyer, ahí, como le menciono, cada una fotografía con sus mensajes, Alessandra Rosaldo y Eugenio Herbés, esa fotografía que, o era un video musicalizado con un tema romántico, obviamente, ahí está la fotografía de Diego Boneta, otra de las fotografías compartidas por él, Jimena Navarreta, también, pues, ese amor ahora que también no solamente tiene como esposa, sino como madre, porque recordemos que acaba de ser mamá, Emilio Estefan, con Gloria Estefan, también en esa postal, ahí en París, qué mejor, qué mejor postal, no, que en París en el día de los enamorados, David Beckham, que compartía una fotografía, así mismo lo hizo Calimba, con su más nueva pareja, la cual, pues, a Jettia prácticamente la presentó un poco más de manera abierta, Dana Paola, en esa fotografía, pues, agarrada de la mano de su novio, ahí está Becky G, también mostrando cuerpazo y posando también con su novio, un jugador de fútbol allá en los Estados Unidos, París Hilton, ahí en el letrero de Love, también la recién casada, bueno, pues, gozando justamente de este día, Eric Rubín, ahí está con Andrea Legarreta, Salma Hayek, esta fotografía bajo del mar, bajo del mar, miren nada más los buzos, Salma Hayek y su esposo, Franco Pinot, ahí está también Sofía Castro, quien está también en París, con esa fotografía, con su ser amado, ahí está Andrea Mesa, nuestra última reina de belleza, también con su gringo y ese sombrero de mariachi, ahí estamos viendo a Tom Hanks, bueno, pues, muchos, muchos famosos, definitivamente, quienes estuvieron gozando y disfrutando, celebrando también ayer con sus seres queridos, el día de los enamorados, ahí está Thalia, miren, con su Tommy Motola, también muy enamorados, Happy Valentine, le ponía, te amo, Jackie Bracamontes y Martín Fuentes, que a mí Jackie Bracamontes, a Martín Fuentes, cada que comparten cosas de enamorados, bueno, me les ponen ahí, que este, pues, ni tan enamorados, que porque Martín le ha puesto los cuernos muchas veces, bueno, vámonos a más información, oiga, vamos a platicar ahora de Cristiano Dahl, porque tal parece que, bueno, pues, obviamente, el día no la pasó con Belinda, eso todo mundo lo sabemos, lo que es cierto, aquí hay que verificar bien esta fotografía, porque ayer surgió, pues, que resulta que Cristiano Dahl no había pasado solo el catorce de febrero, obviamente, ya no con Belinda, sino que lo pasó con María, esta chica que fue su ex, María Guzmán, que es la hija del entrenador Daniel Guzmán, si no me equivoco, así se llama Daniel Guzmán, bueno, pues, es hija de él, y ayer estuvieron compartiendo a través de las redes sociales, la verdad, algunas fanáticas un poquito intensas y que todavía no paran de tirarle a Cristiano Dahl en redes sociales, esa fotografía que estamos viendo en pantalla, dicen que es Cristiano Dahl, la verdad, la vemos y podríamos ser cualquiera de nosotros porque la nitidez es pésima, pero dicen que es Cristiano Dahl en un restaurante, justo, justamente, con María, pues, celebrando este catorce de febrero, ahí estamos viendo a esta guapa chica a quien le mencionamos, pues, fue quien estuvo en el corazoncito de Cristiano Dahl antes de Belinda, ahora, pues, dicen que se están viendo una vez más, recordemos que hace unos días ella había subido una fotografía donde también aparentemente se veía a Cristiano Dahl que la había visitado un fin de semana, por lo cual también los rumores crecieron de que le estaba siendo infiel a Belinda. Bueno, pues, ese video que vimos, esa fotografía donde mencionamos que se supone que es Cristiano Dahl con María, está dando mucho de qué hablar y tiene bien enojados a los fanáticos de Belinda, quienes se siguen acabando al cantante a través de las redes sociales. La verdad es que el pleito está buenísimo en redes sociales, están dándose con todos los fanáticos de Cristian y de Belinda porque ya se acabó el amor, así como en la pareja, también entre los seguidores. Qué cosas, ¿no? Y ya para cerrar información internacional, también hablando con cosas del amor, pero una situación de amor que ya no tuvo efecto, estamos hablando de Kim Kardashian y de Kanye West. Kanye West está, pero bueno, fuera de sí y está haciendo todo con el fin de recuperar a Kim Kardashian. No sé de qué manera, porque ya habló mal de ella, ya habló mal de la familia, le está tirando todos los días a la actual novede Kim Kardashian, pero bueno, él dice que quiere recuperar a Kim Kardashian y a su familia, que es lo que hizo el día de ayer. Bueno, pues fue y le dejó una camioneta completamente nueva con miles de rosas a las afueras de la casa de Kim Kardashian allá en Los Ángeles, California. Le puso un mensaje que pues rogándole prácticamente que la quiera de regreso. Creo que la camioneta pasó la gura y se la llevó con todo y flores porque Kim Kardashian ni salió a ver la señora. Mira nada más esa camioneta en que camionetón que está ahí en la imagen, camioneta que claro que Kim Kardashian se podría comprar 20 iguales, pero bueno, le dijo Kanye West, ahí está esta camioneta con muchas flores del 14 de febrero porque te quiero de regreso, pues no, no salió por ella. Y bueno, pues ayer también se dio a conocer de que Kanye West había terminado su relación con Julia Fox, esta chica la cual celebró hace algunos días que bueno, le había regalado unas bolsas carísimas a todas sus amigas, ya terminó con ella, sigue atercado la verdad, sigue terco este muchacho en que quiere a Kim Kardashian a su lado, pero bueno, dudamos que esto suceda, pero él sigue intentando, así la situación. En la información de los espectáculos en esta mañana que tenga un excelente martes.